Dos minutos de juego, o un minuto y fracción El error en la salida de Marcos, muy bien aprovechado por Jaime Ayoví, el centro La aparición por el segundo palo de Joao Rojas ¿Acaso lo único importante que hizo Joao Rojas en el partido? Demasiado intermitente, el número 10 hizo falta mucho más de él para acompañarlo Mario David Quiroz, el más inteligente en la mitad de la cancha del equipo eléctrico Seis minutos, ocho minutos acaso, furibundos, tremendos Con mucho ritmo, con mucha precisión, tres llegadas, tres goles El primero de Roberto, mucha inteligencia en Cayo para buscar el segundo palo El más alejado a la posición de Elisaga, que no tuvo su mejor noche Aquí aparece el segundo gol, el que termina definiendo es El tiño para el 2 a 1 y otra floja salida de Elisaga El cabezazo del capitán Emerson